Santos se le adelanta a Petro ante la ONU para tumbar su constituyente. El expresidente envió una extensa carta al secretario general de la ONU, en el que controvierte los argumentos del presidente Gustavo Petro y alerta por mecanismos extraconstitucionales. El expresidente Juan Manuel Santos envió una dura carta al secretario general de las Naciones Unidas, Arturio Guterres. El texto es una alerta directa sobre la propuesta del presidente Gustavo Petro y del ex canciller Álvaro Leiva en la vía de llamar a una constituyente, utilizando a cápites del acuerdo final, para la terminación del conflicto que fue suscrito entre el estado colombiano y la ex guerrilla de las FARC en noviembre de 2016. Allí, Santos dice que el acuerdo no puede entenderse como una vía para mecanismos extraconstitucionales y pide que su documento se haga llegar al Consejo de Seguridad de la ONU para que se garantice la independencia de la JEP como un tribunal de justicia transicional y no para agnistías o indultos generales. ¡Gracias!